Política Millennial, cambiando la forma de hacer política entre ciudadanos. Es la organización de jóvenes universitarios que se reúnen y planean estrategias impulsando un cambio en el gobierno y la sociedad con la ley Más por Menos, que es totalmente una asociación antipartidista. Lo que es Política Millennial somos un grupo de ciudadanos jóvenes, principalmente somos estudiantes. Nos reunimos una vez al mes por lo menos para tener un foro libre en el que podamos debatir cuestiones que a cada quien nos parecen interesantes, ya sea de política, de problemas sociales. Es una oportunidad la verdad muy buena para nosotros porque podemos escuchar la opinión de nuestros compañeros. Hacer un cambio ante la sociedad y que los jóvenes intervengan es la principal causa de Política Millennial. Estamos utilizando como ciudadanos el recurso de la iniciativa ciudadana. El hecho de que los ciudadanos nos unamos para llevar al Congreso una iniciativa y por medio de las firmas que nos pide la ley, el 2% de las firmas de ciudadanos con una serie de datos que es la clave de lector, es el OCR y el número de emisión que viene en la credencial de lector y la firma, es que nosotros podemos respaldar esta iniciativa. Están buscando obtener un cambio en nuestro Estado y de igual forma que la gente que quiera unirse a esta organización lo haga con una decisión firme, que es lo que comentan los participantes de esta organización. Cabe mencionar que la generación Millennial son las personas nacidas entre 1981 y 2000.